¡Hola, hola a todos! Bienvenidos, sean todos nuevamente a otro episodio más de... ¡La terapia! ¡La terapia! ¡Déo! Mira, qué clase de delay, qué clase de delay tienen estos dos. Señoras y señores... Eso causa el COVID, la está delay. El COVID también causa delay. Bueno, ya como todos saben, el martes pasado hicimos un podcast donde se enteraron que Leira pues tiene... está en covita. De hecho, tengo que decir... Pero de COVID y micoplasma. Exacto, Leira tiene COVID y micoplasma. Y va a tener un combo. Para que tengan algo en consideración, Leira y Misael, cada vez que uno hable los voy a ponchar a los dos porque no hay forma de hacer un split, ¿ok? Digo, sé que debe haber alguna forma, pero vamos, que yo no sé. Así que se van los dos a la misma vez. A Jesús no le va a gustar verme tanto como... Ah, ya, yo tengo que... Jesús comentó, Jesús comentó. Hay comentarios de Jesús. Jesús comentó y yo... ¿Tú no lo has visto? No, no, pero eso fue en el de los días. Sí, pero te lo digo ya mismo. Anyway, gente, gracias por estar nuevamente aquí. Gracias por unirse. Recordándole a todos que este podcast lo pueden escuchar a través de Spotify, a través de Apple Podcasts y agradeciéndole a todos también el cariño que nos dan y el apoyo que se ve podcast tras podcast en los comentarios y todo. Gracias a todos por el comentario y por... Gracias a todos los Jesús del podcast, ¿verdad? Porque hay de todo. Hay de todos los Jesúses. Eh, Girelli, ¿cómo estás? Yo, bien. Qué bueno. Bien, bien. Qué bueno. Este, Leira y Misael, ¿cómo se encuentran? Yo tengo una pregunta para Misael. Ajá. ¿Qué tú tienes? ¿Omicron? Yo te usé antes de no ser. Yo le hice. El omicron. El omicron. Yo dije que pasen los días y sobrevivo, pues está bien, olvídate, eso le importa. Misael es una de las personas que no le gusta ir al médico. Yo creo que él no cree en los doctores de este país. Eso no es así. Así que... Porque si no es una emergencia, no voy. Sí, porque COVID no es una emergencia, ¿sabes? Tener COVID no es una emergencia. Esto no es... O sea, gente, que si usted tiene COVID en la casa, según Misael, esto no es una emergencia. Así que vamos. Está como como... Díganme qué tratamiento te dan en el hospital de COVID. Está como abuela Raquel. Eso es que nos quieren controlar. Nos van a poner un chip en la otra vez. Nos van a poner un chip en el brazo. Esos de las vacunas, no vayan, no vayan. Pero tengo que decir... Me quieren robar mi dinero. Ok, tengo que decir algo. Mira, eso es otro tema. Eso es otro tema. Tú sabes que tengo que decirles algo, que el podcast pasado de los días, ¿sabes? Que cuando uno habla de COVID, te demonetizan el video. Así que, gracias. Gracias al COVID. Eso es lo más que a mí me ha dolido. Eso es lo más que me ha dolido del COVID. Que me demonetizaron el video. ¿Sabes? Esos 50 chavos que hace ese video. Hace un hoyo en mi bolsillo. Por eso, viste, yo no dije que yo tengo. Yo simplemente estoy afectado de salud. Tranquilo, Misael. ¿Qué es lo que tiene Misael, Jireli? ¡El Omicron! ¿El Omicron? ¡El Omicron! Sí, que vi el segmento donde hablaron de mí en el podcast y Jire, o sea, acalcajada, por poco se muere de la risa, cuando se enteró de mí, gracias, Jire, te llevo. Que no te pase a ti, porque... No, 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 yo trabajo, yo trabajo, para acá no echar sal, para acá no echar sal. Pero yo también, Misael. Bendite, Misael. Sí, mañana, ya se ha cuidado. ¡Ah, qué lástima, qué triste sería! Pero te voy a decir algo, Misael... Te voy a mandar un doctor para tu casa. Misael, hoy se escucha mucho mejor de lo que lo escuchamos la... ¡Esael está muy bien! ¡Esael está muy bien! fue algo es bien chistoso yo sé que lo contaron en el otro podcast pero es que el día que me pegó a doler la garganta yo, oye que raro, un dolorcito ahí y al ratito llega el mensaje para que sepas tengo tal y tal cosa ahora todo tiene sentido pero tú sabes que es lo que está brutal que nosotros casi no tuvimos contacto o sea, yo tenía prisa yo me fui a buscar a Adriana entonces yo estoy con Alex todo el día al punto de que tengo servilletas, las estoy usando estoy en la cama y él coge una servilleta y me la tira y sigue como si nada y a él no se le pega y tú no estabas tosiendo ni nada recuerda que también eso es como que si de momento que le ibas a tirar un peor a lo mejor no nos dimos cuenta y tú lo doliste puede ser porque ella estaba en tensión y molesta un par de veces en aquel podcast pero puedo decir que es verdad lo que tú dijiste yo estaba jugando con algo que tú tenías en la mano y yo después con esto, con esto con este ahora sabes que nosotros siempre al principio de los podcast siempre hablamos de los comentarios de la gente decimos los comentarios de la gente yo tengo que leer un comentario que a mí me pareció pertinente me pareció cool mencionarlo no voy a decir el nombre de la persona por respeto porque no sé si a lo mejor no quiere que lo mencione pero voy a decir voy a leer el comentario el comentario lee de la siguiente forma dice Misael saludos así comienza el mensaje dice Misael saludos ya te conseguí un certificado médico por un año mira como para que no vuelva atentamente Jesús pero es lo que te digo no fue no fue tan contundente poco a poco está blandando oye es verdad es verdad así que me lo estoy ganando Jesús me lo estoy ganando Jesús viste te llevo gracias por eso pero válo a 10 no daño sí sí válo a 10 Jesús te estás poniendo medio tan diabla es lo que eres a ver tiene que subirle después de ese comentario después de ese comentario él se ofrece a estar por Misael ah no espérate espérate no había visto yo no había visto eso ajá déjame dame un break espérate espérate ¿dónde está eso? ahora todo tiene sentido Jesús te conseguí un certificado espérate tu nombre ajá es Jesús pero te está te mueve como uja espérate mira dice déjame leer yo no había visto esto déjame darle like permiso mira estás ablandando y Jesús por acá mira ya Misael está sudando está calore aquí estoy guardando el aire ok dice aquí by the way gracias al gobierno espérate espérate es que no sé si es algo ok dale lo voy a leer como quiera Jesús no me hagas ponerle pito a esto por favor gracias al gobierno en turno me tiene en otra agencia recogiendo hojitas en vez de estar en un poste ayudando a los miles de abonados que sufren en momentos sin luz ok pero mira ah ok aquí dice tengo ya ahora entendí sufren estos momentos sin luz tengo tiempo para reemplazo en la terapia ahí está ahí está como que el hijo como que gracias al gobierno y que se yo pues ahora como no tiene tanto trabajo tiene tiempo para hacer reemplazo aquí en la terapia vamos a tomar en serio esa oferta esa oferta Kireli ¿qué tú opinas? yo opino que cuando Misael se mejore tienen que estar los dos Jesús y Misael ajá para mí sería un placer compartir el podcast con Jesús espérate espérate dijo ay Jesús le cambió el nombre sí tiene similitudes bueno pero Jesús te llevo como quiera te llevo viste la tensión está bajando así que está bajando es lo que eres ahí está Jesús 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 no es ningún Jesús yo podía que me lo iba a ganar poquito a poco viste ahí está es que no tengo es que no tengo otro insulto tengo que buscar más insultos por favor hay que buscar más insultos para este porque ahí llenarle ese dato sí sí es verdad es verdad mira yo quiero también leer otro comentario porque en la terapia anterior estábamos hablando del caso de Ángela Aguilar y Cristian Nodal entonces de que si estaba bien como que si tú vas a estar con una persona no puede ser este que que seas amigo de la pareja o lo hayas conocido entonces yo di un ejemplo de una vez de una persona que yo quería este presentarle a Misael y Misael no quiso porque él conocía o fue conocido yo no sé de él sí pero déjame déjame un paréntesis porque creo que aunque no voy a entrar en detalle yo quiero que la gente entienda no es simplemente quien lo conozco hay un poquito más de historia ahí espérate 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 que lo conozco cuando uno justamente dice no es que hay más historia a ella yo de vista de vista o sea nunca has hablado con ella nunca la has puesto a cuenta de tu relación ok ok estamos gracias ok estamos ya espérate que tú ya lo se pone rápido entienda que no es así de simple como Leirán lo pone que yo simplemente lo conozco sé quién es hay un poquito más de peso es más es más complicado cuando no están aquí sabes ajustar estos dos y no hacer que porque ya mismo empieza no porque sí porque él vivía en la casa de arriba oye con calma mira yo estoy diciendo lee el comentario Jesús apunta todo lo que está escuchando ahí Jesús está ahí Jesús está diciendo yo lo puedo hacer mejor ok el comentario dice así ok aquí lo tengo dice en relación a lo que Misael dice de las reclamaciones yo fui conocida de la mamá de la hija yo fui conocida de la mamá de la hija de mi actual esposo no es más fácil decir de la ex de mi esposo ¿quién es? Sara te voy a decir una cosa es más fácil decir de la ex de mi esposo pero mira aquí hay como que como que una pullita porque es la mamá de la es la mamá de la hija de mi actual esposo no es como que la ex no la quiere reconocer como una ex ella la quiere decir no es como que la mamá de la hija de mi esposo Sara y brea con eso este ok la mamá de la hija de mi actual esposo y yo no era no era no era amiga ni conocida espérate esto también me lleva mal redacta ok hija de mi esposo y yo no era amiga ni conocida de él mientras estuvieron juntos yo comencé con él cuando ya tenían tres años de separados y no importa lo que los demás piensen la felicidad va primero la felicidad va primero pero pero no entendí ¿se conocían o no? ella no ella no ella conocía a la pareja más no a la persona exacto con la que terminó por eso fue mi pregunta de que tú no has conocido a esa persona honestamente yo leí el comentario honestamente yo leí el comentario y desde que dijo que él la mamá de él ahí yo me quedé sabes por eso yo me admito yo admito yo soy morón yo soy morón mastíqueme las cosas no es sinónimo de intelectualidad cuando dijo la mamá del hijo yo dije ¿sabes lo que yo pensé rápido? la mamá de la mamá de la mamá de la mamá el mime el mime del cerebro me hizo la poja no, fíjate eso no hay problema no hay problema pero para tocar ese punto de ley rápido por eso yo no yo no tengo ese acuerdo en uno conocer una persona en esa circunstancia de que tú simplemente conocías el ex pero yo no simplemente conocí el ex pero no la conocías a ella a ella pero el problema no es ella por eso te digo exacto es la incomodidad más lo que ata a ese ex a ella a mí me encanta ver a Misai cuando se intenta defender entonces cuando se intenta defender y él sabe que tiene que cuidar sus palabras y Ale trata cuidarme exacto yo lo estoy protegiendo el audiencia dice you know where I had a dream when you went when 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 you went es que mira aquí estamos equivocados yo no estoy tratando de protegerme yo ahora mismo no pierdo nada porque ya yo considero es más yo lo estoy tratando de cuidarme yo estoy tratando de cuidarme de cuidarme a ustedes señor Jesús señor Jesús esa es la diferencia tú sabes que a mí no me importa tú sabes que a mí no me importa él dice que uno que uno trata de como que como que ustedes yo estoy así por ustedes y yo Misael nosotros estamos velando por por tu futuro por tu futuro no no ahora el crentón del momento el crentón del momento pero después cuando ese macho se le para ahí del frente y le meto una bofeta a mi Isabel ay es donde yo por eso que yo estoy velando ay Dios con palabras yo puedo desarmar esa mentira ahora voy yo ahora que me voy a mandar a callar a mí y le diga préstame la silla para treparme que le voy a una bofeta ya yo no voy a decir más nada separe un poquito en la silla déjame ponerme puntita para el lado pues la Misael Misael hay buenos chistes ahí pero me voy a callar no 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 te voy a poner la chiva paga mira se va a dejar de la chiva Misael para darle la cámara comenta algo di el algo yo me quedo callada tú trajiste el tema por eso pero yo estoy trayendo el tema preguntándote cosas como que tú la conocías tú le pusiste fan de su relación dijiste que iba a ser tío o sea que no había una relación ahí nada no con ella no con ella pero una pregunta ¿tú le llegaste a hablar de mí? no sí porque a las que le hemos hablado primero te lo comenté mira está sudando está sudando está sudando está sudando las calores en Puerto Rico están insoportables y yo lo que tengo es un un niño en este cuarto en mi piscina esta es la primera vez que yo veo a Misael sudando del nerviosismo mira 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 hace calor hace calor hace calor ay Jesús que le compren un abanico de vieja mira que le compren un abanico de vieja así un abanico de iglesia un abanico de iglesia por favor ay Misael esta es la primera vez que yo veo a Misael la siguen mira mira está limpiándose la cara hace calor hace calor están esas palpitaciones con las piernas debajo de la silla así como si no míralo míralo otra vez y lo bueno lo bueno de hacerlo así es que puedo estar cómodo no gracias no queremos saber más nada no queremos saber más nada ok así si de momento estás en panty en tu casa eso es tu problema eso no es por favor por favor mira de momento Misael se para y tiene que asustir chillado como Lupillo como Lupillo vuelve otra vez mira por favor vamos a hacer un sejucho porque se compra un wiper de algo estoy seguro de este podcast y es que en este momento mira tú ves que yo soy adivino y por favor si no es así comenta pero estoy seguro seguro que ahora mismo Jesús está muerto a la risa Jesús está muerto a la risa Jesús está muerto a la risa así esto es mi oportunidad yo entro a esa época así mira mira como que dice me lo pico Jesús está muerto a la risa ahora Jesús está mismo escribiendo yo diciendo esto y está escribiendo jajaja ahora mismo está escribiendo está como cuando las moscas se paran encima de tuya y empiezan a ser así exacto ahora mismo está así es eso ajá pues Leira cuéntame perdón ¿puedo ir a mi terapia? sí dale esto es tiradera para Ale oh pero se acabó Misael por el momento este ahora pero 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 como que como que como que como que tiradera para mi por eso era secreto por eso era secreto ok pero espérate o sea que tú ahora viene una tiradera para mi rapidito eso es lo que estoy diciendo es una terapia la terapia antes de que venga la terapia antes de que venga la terapia déjame decir que si usted tiene problemas de filtración en su casa si de momento su casa está filtrándole agua por su techo y demás déjeme recomendarle algo antes de ir a nuestra terapia y es mis amigos de Unique Home Renovation oye que lo hicimos nosotros lo hicimos en la casa de Corozal tenemos un problema bien grande de filtración de agua se nos filtraba el agua y nos causaba hongo en el techo en la parte de abajo del techo un hongo negro que salía no sé si a las casas de ustedes les sale pero vamos a nosotros no salía fuimos y fuimos con otras unas personas para que nos resolvieran el caso fueron y nos enseñaron el techo pero no corrigieron los desagües no lo he dicho bien en los demás podcast pero eso lo quería decir aquí ahora no nos corrigieron bien los desagües y continuaban empozándose el agua y eso pues provocaba que continuara el problema hasta que llamamos a Unique Home Renovation mi amigo Javier al 787-221-4727 que ese es el número de él y él fue corrigió los desagües de hecho hizo un desagüe nuevo en la casa porque el que estaba bendito estaba chavo y no tenía arreglo así que él fue lo arreglo y pues por eso lo recomendamos Unique Home Renovation hace trabajos de sellado de techo en silicón arregla y corrige todos los errores que haya también limpia las placas solares eso que si tu casa tiene placas solares él da mantenimiento de placas solares para limpieza para que estén en un óptimo rendimiento 787-221-4727 llama a Javier y dile Alex Díaz me llamó me mandó a llamarte para que me trataras bien y él los va a tratar bien ahora sí Leira cuéntanos tan 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 voy ready tan 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 ay yo estoy súper ready si está está ready está ready brilloso y sudado mi terapia es porque cuando los hombres se enferman se acaba todo o sea ellos descansan ellos se están muriendo en la cama ahí viene pero mientras una mujer se enferma ella tiene que ser superhéroe o sea ella no se puede quedar en la cama todo el día ahí vamos ok ese es el planteamiento ¿verdad? esa es la terapia ok voy yo ¿verdad? voy yo ¿o va Misael? con la cara que tiene Misael gracias Alex yo voy a opinar de lo que ustedes vamos a dejar mejor que la paniquita de Misael le resuelva porque está un poquito vamos a dejar que respire voy a dar un ejemplo voy a dar un ejemplo pero déjame pero ya tú dices déjame déjame dar mi ejemplo sale del trabajo Leira tengo hambre ok cuando él está enfermo yo tengo que darle todas sus comidas y meriendas y llevárselas a la cama entonces ayer no me acuerdo cuando fue que grabamos un video luego que grabamos ese video él quiere grabar otro y yo le digo mi amor es que yo cuando estoy de pie mucho tiempo me estoy mareando o sea me tengo que descansar y me dice pues está bien pues descansa pero no para tan tarde porque después yo me acuesto estarle editando y yo ok yo le voy a decir al COVID el micoplasma que se ajuste a tu horario para que tú no sufras y más bien esas son las cositas que tú dices como que ok cuando una mujer nosotros no somos superhéroes cuando una mujer se enferma humanas no jamás puede ser igual a cuando un hombre se enferma ok vamos a establecer vamos a establecer esa diferencia ok mujeres y hombres somos distintos por más que la gente quiera decir ah que si son igual no 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 somos distintos de hecho mira como lo voy a decir y mira y Girelin me está mirando hasta mal y todo las mujeres son mil veces más fuertes que los hombres o sea que ustedes aguantan un dolor mensual que nosotros no aguantamos mira Karen Misael no aguanta ni un poquito de calor o sea que vamos mira nos dicen que se marea y llora eso y temea es verdad es verdad pero mi planteamiento sabes yo creo que aquí me merece que que hay un respeto porque yo estoy hablando y yo no los interrumpo a ustedes continuo las mujeres son más fuertes que los hombres aguantan un dolor todos los meses como como buenas machas ¿verdad? ahí bien pueden parir o sea yo te voy a decir algo yo he estado deshidratado en muchas ocasiones y cuando voy al baño este tú sabes yo digo yo no me imagino parir sabes tú nunca tú nunca has ido al baño un mojón duro y oye vas a sacarlo eso es ajá hay que tener valor y si y si he comido más solcas peor todavía sabes vamos de eso mi saber nos puede hablar así que dando 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 ya ese ese preámbulo ha quedado tan lindo que me ha quedado verdad porque he logrado pintarle en la mente en la mente yo soy una persona así he logrado pintar en la mente de nuestro de los que nos están viendo este podcast todo eso que he dicho y qué lindo se ve a la mujer dando a luz ahí eso tan lindo un poeta así que dejando dicho eso como ustedes son más fuertes ustedes pueden hacer más cosas que nosotros que nosotros lamentablemente no podemos hacer porque tenemos nuestras limitaciones no somos perfectos no tenemos el derecho de descansar sí cuando nos enfermamos desde las 10 de la noche hasta las 5 hasta las 5 de la mañana tú puedes dormir o sea yo no de hecho de hecho vamos a empezar por aquí espérate que yo me voy a las 7 de la mañana eres aquí durmiendo vamos yo he llamado aquí que estoy enferma ah pero cuando estás bien cuando estás bien si ya tú has recuperado muchacha cuando estás bien yo a veces llamo a las 11 y lo que se escucha mami mami ponle ay como se dice eso en español ah ponle pimiento cuando le hagas desayuno y ya está se acabó el problema porque él no dice que yo me levanto y le preparo desayuno pero después ¿qué hace? después ¿qué hace? después ¿qué hace? lleno de COVID después que me prepara el desayuno ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? desayuno no y después que me preparas el desayuno ¿qué haces? tú me dejas el desayuno es verdad te lo agradezco es verdad se va a dormir se va a dormir gente se va a dormir se va a dormir adiós y si yo estoy mintiendo si yo estoy mintiendo que mi Israel no sude ahora mismo yo me tengo que dar una terapia no pero vamos a grabar el podcast sí ok yo me la doy ahorita exacto bueno eso que dice Ale de que la mujer está biológicamente está diseñada para aguantar el dolor ahí está ok sí es verdad aquí vamos muchas gracias muchas gracias Misabel puñito 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 este de cállate porque no te estoy defendiendo lo que pasa es que tú lo tienes mal acostumbrado pero eso este enfermo eso es como un nene chiquito el nene el baloncito de los días allí el bebé juega para el corillo juega para el corillo y yo ahí sí 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 ay espérate tengo que voy a hacer un paréntesis corto porque lo que dijiste de meada es que se ve rayo tú sabes que hoy estaba ok sorry que corte esto un momento pero es que es que hoy estaba en el trabajo ¿te brindaste otra vez? no 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 me veo pero chécate hoy estaba en el trabajo y estoy almorzando y pues usualmente los compañeros de trabajo que se yo y está el de Haití que es el de se llama Lucas él es el de el que brilla con las computadoras en la emisora y toda esa vaina en Guapa Media y todo eso él es como que el jefe allí de las computadoras y toda esa vaina y pues estábamos todos almorzando y él llegó y entonces mira así me dice adiós ahí está meaíto y yo ahí pero como que meaíto de que tú estabas hablando y es que él vio el podcast pasado en donde hicimos la historia de que de que sin querer me me este y pues me pusieron allí de ahora tengo ahora todos en el trabajo así en el lunch me dicen el Alex Díaz el meaíto así que confíanse gracias Luca gracias Luca Dios te bendiga a ti a ti enterito de verdad perdón misa le estabas hablando pues anyway yo pienso que es eso que tú tienes Ale mal acostumbrado si puede ser eso porque contra si tú estás enferma levantarte para que le prepare desayuno el detalle exacto el detalle de Ale es de déjame hacerle una sopita alegre o déjame ver como yo pero mira que bueno yo soy que su día sea mejor mira que bueno yo soy le gusta déjame desayunito y cuando y tengo que admitirlo que por la mañana cuando yo digo yo usualmente me levanto me meto a bañar cuando salgo pues yo siempre veo un deleira y mira y le hago así como que le hago el poke hey 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 levántate y entonces hoy hoy no se levantaba y fui y le bajaré los pies y dije mira tú no te piensas levantar tú no te piensas levantar que esto está pasando y de momento me acordé yo casi no dormí ayer y yo dije pero dentro de mí dije bendito ella está enferma pero entonces como que me dio un impulsionado y la volví a jalar pero mira 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 como yo voy a chotear a Ale aquí ajá como él haciendo bien yo me voy a guiar de duda y lo voy a chotear Ale cuando se enteró que yo me enferme Ale me llamó dile ahí dile ahí puñito 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 cibernético puñito cibernético puñito cibernético ahí está ahí está y me estaba diciendo que lo que yo necesitaba que él me yo imagino que fue el caso de conciencia no no di la verdad di la verdad de lo que yo te dije cuando yo te llame que fue lo que yo te dije bueno me dijiste que si estaba bien que cualquier cosa que me da la información del médico que como yo estaba solo me imagino que si necesitabas algo de comer que Leira te lo preparara no no me estás diciendo mira que Leira hace unas sopitas bien ricas no lo que yo le dije a Misael fue porque yo le había enviado un mensaje de texto y no me había contestado yo me preocupé porque solamente Misael Misael bien presentado y él rápido contesta y yo dije déjame llamarlo está bien qué sé yo y yo dije que lo que yo le dije fue que yo estaba preocupado al punto de que yo decía ok si no me contesta la llamada voy a pasar por la casa si apesta pues ya sabemos que lo perdimos la apesta avisa la apesta avisa sabemos que lo perdimos y ya yo tenía fue muy atento conmigo lo cual yo agradezco yo soy así estoy leyendo a mi familia o sea que Misael es el nuevo esposo no 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 es que no es el nuevo esposo está pasando está pasando no te lo digas bueno es que tú ni con mami con Misael exacto yo me di cuenta con todo lo que quería espérate un momento espérate un momento holy horses tengo problemas cuéntale de los perros quiero cuéntale todo lo de perros él no los saca él no les da comida nada no o sea yo anoche a las tantas de la noche sacando los perros muy bien me parece gente pero tengo que decir tengo que decir que yo esperaba una llamadita por lo menos de Leira y la llamada la llamada la responsable porque ella fue la responsable de enfermarme a mí y lo que fue o sea en el chat lo que es es chiste chiste y memes memes y memes dilo y memes burlándose de que yo enferme burlándose exacto ah Misael que eres papa y yo sabe que respeta a Misael y yo wow este ya tú sabes que el mensaje de Alex iba de mi parte también porque me iba a matar no 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 la salvación es individual la salvación no me vengas a mí a meterle conmigo y tú muchas veces cuando tú quieres llenar un mensaje me llaman los dos exacto exacto y yo le dije a ella yo estaba enferma lo cual públicamente Alex te agradezco gracias tremendo amigo puñito cibernético puñito cibernético gracias que buen amigo tu hubiese esperado eso de Leira no llegó la llamada pero sabes yo me enfermé primero y tú no me llamaste para ofrecerme nada ay mira Leira el día que tú estabas enferma que yo no sabía que tú tenías en una tú estabas en el piso y yo noté que cambió tu respiración y te pregunté estás bien y tú dijiste sí sí y yo qué raro eso ya yo presentía que algo te estaba pasando y yo me estaba preocupando por ti y yo me acuerdo y yo me acuerdo de eso es verdad y yo me acuerdo que le dije a mí le grité si se pone muy si se pone pálida a la quieta no le sabes no la jeviva no la jeviva que siga la luz que siga la luz que siga la luz y cuando yo te dije a ti me duele la garganta vuelta de la risa no voy a decir no voy a emitir comentarios es que en verdad yo no puedo creer y que fue esto tan rápido porque fue como que al otro día había pasado un día un día un día es que eres tan blandengue me dio una pena por eso quiero llamar porque llame ayúdame aquí tú me has ayudado un montón en la casa o sea tú has sido la que ha estado ahí la que has cocinado pura padre pura padre ¿qué ha pasado? ¿qué le ha faltado a papá? ¿cómo que le ha faltado? espérate nada ¿qué le ha faltado por hacer a tu papá para ayudar en esta casa? no no me juegue aquí también que bueno bueno cuando yo una yo una me fui recuerda recuerda a un pool party con con Abdiel y la familia de él pues yo no estaba en casa y cuando yo regresé había miel de perro me ha dado de perro por toda la casa yo no había comida yo dije porque yo llegué hambrienta y yo dije déjame pues entonces comerme lo que sea que hayan cocinado si es que cocinaron algo y cuando yo miro para el lado una bolsa de chile y yo me rayo palta ok déjame defenderme de eso ustedes recuerdan cuando compramos a Max cuando compramos a Max ese día que lo compramos y yo dije bien claro bien claro yo no voy a limpiar nada de los pejos y me dijeron no te preocupes que aunque yo no tenga piernas yo limpio esto es una situación especial yo lo dije yo lo dije yo lo dije yo fui claro claro y soy consistente en mis palabras me defiendo y digo me reitero pero pero me gana meo el cuarto de la oficina y eso yo no veo el meao todavía por aquí tuve que limpiarlo porque tú no estás aquí así que le he fallado a mis palabras le he fallado a mis palabras Leira ahorita voy a exprimir la servilleta para que lo limpies tú no Manu la perrita de verdad mami mami eso tú que te dejas coger de ale me voy a ir me voy a ir intenso me voy a ir intenso ok cuando en el caso de normal de una pareja normal digamos en el caso de que hombre trabaja y la mujer es ama de casa aunque yo esté enfermo tengo que ir a trabajar y tengo que salir a hacer lo que sea cuando a ti te dio COVID usted estuvo libre todo ese tiempo de COVID pero lo cobré por enfermedad empezarlo pero lo cobré por enfermedad te pudo creer un par de días nada más este vamos a medir el tema porque creo que me fastidia ahí yo intentaba el peor ejemplo me lo gané me lo gané eres un animal eres un bruto y después te volviste enfermar te puedes callar la boca te puedes callar la boca te puedes mira que yo puedo enganchar la llamada ay Misael se nos fue yo puedo enganchar la llamada a Misael se nos fue ay bendito oye que raro espéralo que después llamó a Jesús pero por lo menos la primera vez que yo veo pero papi ahora mismo está escribiendo a Jesús para que venga para acá si ya yo le escribí le confirmé para el jueves que viene no vas a tratar de defenderte otra vez mi amor yo sugiero que te calla la boca esa es por eso mi hija no quiero defenderme de algo que yo estoy seguro que la gente está de acuerdo conmigo mira Girelis es la que ha ido a las farmacias a buscarnos las medicinas a mi Adriana ok pero espérate lo estás poniendo espérate lo estás poniendo pero explica la gente en este momento la gente está pensando día 3 Alex se levanta y no hace nada y llega aquí y no hace nada mire gente yo llegué a casa ahorita y se supone que este podcast lo grabáramos hace rato yo te voy a explicar por qué grabamos tan tarde en el día de hoy la razón porque llegué y me senté no fue por mí no no fue por ti me senté en el sofá y de momento me levanté no 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 ni me di cuenta que me dormí de momento yo estaba dormido pero qué pasó aquí y miro el mensaje y me he escrito todo el mundo ha escrito y andate espérate yo soy un bebe trabajado él es un bebe ¿cómo es? los bebés hacen eso cuando salen de la escuela todos los bebés y se quedan dormidos Leira le tenía la comida y comió y luego todo el mismo vente papito este no le digan el bebé meón no no acabó el podcast aquí por lo que no se pongan en los comentarios no acabó el podcast aquí porque llevamos más que 35 minutos pero esto era para cejarlo aquí mismito 35 minutos y si no ya se jato yo hubiese hecho le hubiese dado un tijerazo a esto pero de que porque yo creo que esto ya está convirtiendo hasta una falta de respeto falta de respeto un abuso de la confianza que yo les he dado a ustedes eso fue la silla 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 eso no fue la silla espérate mami mami se echó para el lado o sea cuando tú te vas a tirar un pelo en una silla que tú te echas para el lado el problema es que yo te dice pero que voy a hacer el movimiento y no voy a hacer la silla pero voy allá voy a hacer el movimiento que hice ahora mismo hice así no pero no solo como ahorita ah bueno porque la silla ya gana eso en el como ahorita pero eso hizo mira mira salió tristón hizo pero no fue un peor no fue un peor fue la silla esta que le he movido a porquería así de compro hasta ay Dios mío hasta el es que no me puedo decir esa palabra hasta el fondillo hasta el fondillo tuyo es un bebé porque se la pasa llora de es Aleira mire que yo me voy a hacer ahora que Jirelis empieza a trabajar mañana bueno recuerda que siempre tienes otra hija para que te haga los quehaceres del hogar también es verdad es verdad te la han visto te la han visto te tocó te tocó te tocó ofrecérselo al señor yo creo que es momento de que tú ofrezcas hagas penitencia y tú dices señor yo te ofrezco esta comida que le estoy dando a mi esposo con mucho amor con mucho cariño porque él está fuera trabajando ganándose el pan de cada día para que nosotros tengamos y podamos comprar en Amazon a cada rato y pasillarle la tarjeta perdón 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 me fui ahí me fui ahí me fui ahí perdón ajá Leira él habla como si tampoco me llamara a ponerme a trabajar Leira chequeme esta propuesta también encima es verdad es verdad si no te vas a decir que yo estoy durmiendo bueno yo no dije que duerme todo el día es que duerme hasta las 11 de la mañana ¿para qué dije? a las 11 de la mañana que ella se levanta que ahí es verdad tengo que darse la Leira Misal a que le engancho la llamada técnicamente es la más hora que trabaja a que le engancho a que le engancho la llamada sin querer así como que sin querer sí 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 barbasuda tú sabes cuando uno puede ganar cuando uno puede ganar un argumento que tú se empieces a insultar pues ahora estoy así con misal ya me voy personal mira barbasuda dale me va a ir sigue ay no sé por qué pero me acabo de acordar de otra cosa no hemos saludado hace tiempo a Titi Elsie ella ha escrito en los podcast Titi Elsie Bendición escribe más a menudo a quien no abandona y mira por qué lo estoy haciendo la mención porque Titi Elsie nos debo una lasaña nos debo una lasaña dicho espérate ella no fue ella no se ofreció fue que Misael la puso en el spot y le dije que la comprometa exacto inclusive hablé con Tirito con el esposo y él está dispuesto a hacer el barbecue también ahí está Tirito mira que yo siempre defendí a Tirito el nombre ese yo siempre he dicho que es el mejor nombre a ver Tirito es alguien que yo siempre lo he defendido lo que pasa es que Titi Elsie es más fina ella es porque o sea un poco una escribiendo pero él no le está los dos tienen que estar viendo el porcamarre yo parto lo tengo que hacer este Misael siempre metiéndonos en problemas no lo que pasa es que a Tirito le gusta le gusta hacer barbecue él va a estar encantado y Titi Elsie también lo que pasa es que yo le dije mira pero eso tiene que ser contenido eso se tiene que grabar porque es como un momento grande y dile que nosotros llegamos allí con cámara y empezamos a grabar y no pedimos ni permiso y lo subimos así como este por eso estoy ablandando eso porque ella es bien bien pero Misael vamos a hacer algo vamos a caerle sorpresa yo me atrevo yo me atrevo le caemos ahí de sorpresa yo no voy a dañar mi relación Misael no quiere las comidas gratis exacto las comidas gratis que le sacan gracias a eso por ti déjame trabajar así que esto es poniendo a Tirito y a Titi Elsie nos deben una lasaña nos deben una lasaña y es más vamos a ponerlo mejor porque vamos si hay que cachetear yo sé cómo hacer esto permiso que voy allá Tirito nos debes un barbecue permiso ahora vamos para Titi Elsie nos debes una lasaña es que son lasaña y el barbecue dos días distintos son dos días vamos ahí está ahí está ajá perdón Leira pero lo que pasa es rapidito que ustedes tienen que ir donde va mi primero porque se va en fútbol ella lleva años es verdad es verdad la mamá de Misael lleva años detrás de ustedes y contó que tú le ignoras los comentarios que ella te escribía los likes y todo eso ella es fiel sí es verdad la mamá de Misael nos prometió una comida y tampoco se ha dado así que aquí también poniendo sí pero ahí ahí son ustedes no 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 porque Misael nunca me ha dicho ahora nadie va a querer comer con nosotros es verdad Misael como me está poniendo como la gente trabaja contigo sabiendo que yo tengo COVID y mi coplasma como que ah yo siempre le digo no es que yo ella está encejada yo la encejo cada vez que me dicen pero ahí Leira no yo la está encejada en el horno yo la encejo en el horno y lo dejo ahí en casa recuerda aquí al lado mío como si nada yo la encejo ahí en el horno ahora no es zángano porque puso el filtro de aire lo tiene al lado casi lo abraza ah no ah no me dice yo soy zángano yo soy loco pero no tan loco ay 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 Leira tienes algo más por ahí está ahí Leira está nadando en la orilla ahí estoy nadando en la orilla es que tengo un tema pero es como que muy intenso para terminar tema intenso vamos eso nosotros la intensidad necesitamos nosotros ok a lo mejor Jireli es aquí me entiende ajá ay J.K. Rowling es la que hizo Harry Potter ya yo estoy perdido ajá la que escribió Harry Potter no empiezan con películas ya el mime mío hace ok vamos de break vamos de break con esta no esta es la misma la mamá de la mamá de la mamá exacto estoy la mamá de la mamá de la mamá ajá ella hizo unos comentarios hace mucho tiempo en donde creo que dijo que una mujer era una mujer y ya o sea yo pienso que esa es libertad de expresión ella puede decir lo que sea lo que sea ajá pues ella fue bien atacada y quisieron cancelarla hasta los mismos actores la dejaron de apoyar entonces ahora mismo Warner Brothers quiere comprarle a Harry Potter para que ella no pueda hablar ni dañar el proyecto pero ese proyecto es de ella tú sabes que es que te quieran sacar de lo que tú te mataste escribiendo bueno 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 vamos a empezar entiendo todo eso ahora si yo fuese ella tú pide una suma bien grande chavo aunque yo creo que esas personas ya no lo necesitan por eso yo creo que no lo necesito ah pues sabes que chúpate esa yo por darle por la cabeza como que a mí tú no me vas a venir a callar yo no te voy a vender nada porque esto es mío yo sigo ganando es más ¿quién es el que se la quiere comprar? ¿quién es el que se la quiere comprar? Disney Warner ajá Warner yo llamo a Disney y le digo mira tengo los derechos por eso lo que pasa es que ella quiere creo que quiere hacer remakes de las películas quiere hacerla otra vez porque hasta el caso original se le vino por el political correction de mierda que yo lo odio lo que pasa es que es un tema como dice ahí entendí por qué Leira dice que es muy intenso porque la cancelación ahora a ti por tú estar en contra de de ciertas agendas pues ya te quieren cancelar siempre y por ella decir una verdad yo voy a decir lo que ella dijo bueno exacto perdón Leira tú lo habías dicho pero a ella la atacaron porque para ese entonces estaban haciendo lo que de que los hombres trans pudieran competir con mujeres en en la olimpiada en la escuela lo de de que hombres trans pudieran entrar a los baños de las mujeres y ella dijo una verdad que la mujer es mujer el hombre aunque quiera ser mujer yo lógicamente no lo es sí y si tú quieres que yo te trate como mujer yo te trato como mujer pero la verdad la verdad es la verdad exacto o sea una cosa es el tú a tú con la persona yo puedo respetar lo que tú como tú te quieras identificar yo no tengo que creer tu realidad yo me baso en la biología y en lo que yo creo que es más seguro para las niñas yo porque yo iría hasta un poquito más allá en ese tema para apoyarlos en este sentido porque pienso igual que ustedes y yo me voy vuelvo desde la base del respeto lo mismo que pasó con lo yo hice unas declaraciones hace poco que todavía es la hora que mi facebook mantiene ese post lo que me gusta es que mantiene ese post ahí vivo ardiente provocando comentarios de hate y de apoyo en donde yo hablo de los perros de que yo nosotros compramos a Max y que yo respeto y no tengo nada en contra de quien quiera adoptar perros pero yo compré y que respeten mi decisión de comprar lo mismo va con esta con esta postura vamos yo respeto que tú quieras ser mujer yo no tengo ningún problema que tú te consideres mujer o una mujer se considera un hombre yo no tengo ningún problema yo respeto eso ahora no me no quieras que mi mente piense o sea yo pido el mismo respeto para como yo piense para como yo te vea a ti yo te respeto que tú pienses eso sé lo que tú quieras ser pero yo sé que tú eres un hombre o yo sé que tú eres una mujer y eso no lo va a quitar nadie te respeto y hasta te apoyo porque recuerdo la empleada que teníamos o sea a esa a esa persona yo le compraba hasta zapatos o sea pero una cosa es que tú me quieras meter en la cabeza como que no este esto es lo que es si yo te plato de hacerte feliz lo dijiste un poquito pasadito por agua pero tuvimos cuando teníamos la fritanga en Tampa tuvimos uno de los empleados era un muchacho pero él se vestía como mujer y era bueno es más para decirte para hacerte más honesto cuando yo lo conocí yo pensaba que era una mujer yo no sabía que era que era hombre hasta que después cuando habló yo me di cuenta de que aquí hay algo raro y ella dijo yo quiero mi nombre es este yo quiero que me llames por este nombre y así era la llamábamos es más hago referencia a él porque obviamente era un hombre pero hago referencia porque digo ella la llamábamos porque todo el tiempo le decíamos el nombre de mujer porque así es como ella quería y había una regla de que porque había un corillo de charlatanes ahí y tuvo que reunir aquí nos tocamos aquí vacilamos nosotros acá nos pegamos bellones los buricos somos buleros y tenemos el vacilón siempre de pero con ella no y tuvimos también muchos problemas con el administrador que quería que yo la votara si es verdad es verdad porque por esa situación como que y me acuerdo que en aquel momento que esto nunca lo dijimos en aquel momento dijimos mejor cerramos el negocio y el negocio nosotros sin el negocio by the way eso cerró el negocio nosotros se fue y aquello se acabó era como que si tú quieres que yo la vote no lo voy a hacer a lo que queremos llevar es que apoyamos a quien piense de esa manera ahora no porque tú pienses de esa manera yo tengo que pensar yo te respeto tu forma de pensar pero respétame la mía ese es mi punto siempre ha sido mi línea es como que yo respeto lo que tú quieras hacer y allá con tu vida feliz de la vida pero yo tengo esta forma de pensar y respétamela igual ya está también creo que a lo de Harry Potter quieren añadirle ya tú sabes cosas adicionales y ella está como que no esto es mío yo lo creé de esa manera así es como yo lo quiero ay porque ahora y es otra manera también de controlar y porque pasa mucho en las películas mucho en Netflix que meten escenas forzadas que tú dices mano en nada en Disney también en nada tiene que ver últimamente insoportable como que como que alado por los pelos por aquello de querer apelar a este a este a este grupo de personas que 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 piensan de X o Y manera para no para no entrar en detalle va a ser lo más imposible yo acá este y y es y tú notas que está al lado por los pelos como que mano la historia en nada cambia con esto que tú le pusiste para querer apoyar y lo que haces es tratar de que personas que piensan conservadoramente se abstengan de ver tu película porque ahora mismo yo quizás con mis nenas pequeñas siendo un padre conservador como lo soy y lo reconozco hubiese ido al cine y hubiese salido y hubiese dicho no vean esta película vamos o cuando he ido a ver películas que son de estas que estoy hablando y hablo con personas que tienen niños como yo soy un padre conservador le digo mira mano vela tú solo está buena pero vela solo porque tiene este tiene los forzados el forcejeo que tienen últimamente así que esa es mi postura es que yo creo que esto es para hacer un podcast entero de este tema sí sí pero me gustaría saber lo que más ajá digo me gustaría saber la opinión de la gente porque hay veces que que uno opina de cierta forma y no todo el mundo opina como uno y se respeta opinas distinto a nosotros no hay ningún problema es que de esto se trata por eso es que hacemos estos podcasts porque nos nos interesa saber las opiniones de los demás y no no tienen por qué estar de acuerdo con nosotros pero queremos saber porque a veces que uno dice contra seré seré yo sabe seremos la mayoría o realmente somos la minoría y pensamos que somos la mayoría pensando de esta forma eso que me gustaría saber lo que piensa la gente pueden poner los comentarios sobre lo que ustedes piensan sobre este tema y lo vamos a leer yo creo que yo creo que esto es un buen tema para después volverlo a discutir volvemos este que yo sé que algo ustedes van a estar de acuerdo esto no se trata de tiraera ni que pegarse insultar por nada de estos temas porque eso no es la la manera de trabajar esto al contrario yo considero que la comunicación directa entre dos puntos de vista contrario es donde uno llega a una línea de respeto saludable como que ok tú crees en esto el por qué y yo te digo el por qué yo no pero el problema de este movimiento que viene más de allá últimamente es que no hay un espacio de la conversación es como yo pienso esto y tú tienes que pensar igual que yo exacto que inclusive yo lo admito los conservadores antes esa era la línea como que los conservadores antes era como que yo creo así y ahora y tú tienes que obligado pensar como yo y olvídate y ahora es al revés ahora yo que soy una persona conservadora yo peleo por la libertad de expresión y yo peleo por la libertad de expresión de una persona con la que yo no estoy de acuerdo porque no se puede filtrar o sea esa persona tiene el mismo derecho que yo a dar su espérate que Misael ahí parece que se le cortó si me fui hombre voy a esperar que Misael regrese en lo que Misael eso fue eso voy a esperar que Misael en lo que Misael regresa yo quiero saber la ahí está quiero agradecer ahora perdón a mi querida madre que me acaba de llamar ay le enganchó a su babá un saludito a mami termina tu línea que ya me bañó hasta el punto de viajar super serio gracias mami te amo pero si yo considero que es un tema chévere para otro podcast que estemos todos juntos que sea un poquito más sí sí Girelli que tú ok Girelli siendo una generación distinta a la de nosotros y que muchas veces tiene formas de pensar que cuando tú dices ya esta generación piensa totalmente distinta a la de nosotros ¿qué tú opinas en cuanto a lo que estamos hablando? es que los estaba escribiendo para que no se me olvidaran son tres puntos no sé si son largos pero anyway que yo estaba hablando con los que yo estoy en mi trabajo hay un grupo y empezamos a hablar de cosas muy controversiales y fue como que ah que cool que pensemos ajá diferente y a la misma vez similar y hablamos algo que es ay Dios mío uno es algo que hablamos y dos cosas son que las he visto en videos en TikTok de otras personas que también cuando pusieron su punto yo digo ah ya como que ok yo creo no es que sea maybe lo correcto pero yo pienso que eso lo entiendo pues estábamos hablando quizá no estoy contigo pero te apoyo ajá ok pues la película de Dumbledore el secreto de Dumbledore pues de nosotros estábamos un chin decepcionados porque era como que pensábamos que el secreto de él iba a ser que se yo algo más grande pero era que él era él era gay que no hay problema pero a nosotros que nos gustaron tanto esas películas que nos dijeran ah es que es gay y es como que wow o sea como que ya para mí alguien gay es normal eso para mí no es un secreto no es algo que lo tengan que poner como que ah wow ser gay es como que wow es normal ser gay y eso el que lo es lo es el que lo es lo es pero que lo hayan puesto en Dumbledore que si que si querían poner a Dumbledore gay cool pero que el secreto fuera otra cosa maybe no he visto la película de esas que me lo dijeron mi amistad de eso no sé si es eso pero supuestamente era eso también lo que estaban diciendo de ay Dios mío de querer ponerla de que una mujer es una mujer pues yo entiendo y creo que estoy con eso no en de que la mujer es una mujer o sea en ese sentido de que la mujer tiene que cocinar la mujer tiene que estar en la cocina la mujer tiene no es eso sino que por ejemplo muchas mujeres estaban ¿cómo se puede decir eso? no molestando pero incomodando en eso de que pusieran a mujeres trans en deportes donde ellas practican y otras cosas porque es como que biológicamente tienen otra es como que mira no es por ser mala pero las mujeres hemos peleado tanto para tener esa posición para que un hombre que tiene tantas ventajas y tantas por ejemplo tú lamentablemente la verdad el hombre nació con unos derechos que nosotros tuvimos que pelearlo y es como que ver que se ponga trans e intente tener los derechos que nosotras tenemos que es como que nosotras peleamos por esto lucharon por ello o sea no estoy diciendo que una trans no es mujer sí pero como que yo creo que te puedo entender yo creo que a lo mejor lo que quiero decir es como que por ejemplo yo aceptaría y me parecía super cool que las olimpiadas vamos a hacer algo acepten los trans vamos a hacer acepten abran una una categoría nueva exacto sabes que tú no vas a competir con hombres tú no vas a competir con mujeres tú eres trans imagínate imagínate poner vamos a poner que o sea que papi es trans y que mami también es trans hombre y mujer ¿por qué no pone mejor a Misael? porque Misael como que tiene más cara ah bueno verdad pues Misael y mami le salió natural lo que se ve no se pregunto Misael es como Dumbledore Misael dino tu secreto pues había visto un video en donde decían como que imagínense en una olimpiada de hombres poner a una mujer trans allí y es como que no como que no le hace justicia porque no o sea ¿cómo se dice eso? anatómicamente anatómicamente no somos iguales y pues es como que le hace al igual que lo mismo en una competencia o unas olimpiadas de mujeres al igual que una olimpiada de hombres es como medio falta de respeto hacia los hasta Dios mío a los atletas como tal pero lo que dijo papi que eso está cool abran uno para los trans y para esas personas porque es como que no es que ellos no puedan competir pero que por lo menos le hagan ¿cómo se dice eso? sí los reconozcan como una categoría más porque vamos esto es categoría esto no es como que tienen que ser hombres tienen que ser mujeres mira tú te consideras tú te consideras mujer pero eres eres hombre o sea que eres un trans pues mira vamos a abrir una línea nueva para que tú no compitas con los hombres que no quieres competir con ellos tú quieres competir con mujeres pues mira este también se considera mujer que se yo estoy hablando aquí ¿verdad? estoy siendo un poquito superficial y a lo mejor parezca que no tengo tacto en lo que estoy diciendo pero ¿sabes lo que pasa? que estas mujeres de acá que son mujeres que nacieron mujeres tampoco quieren competir con alguien que se cree mujer ¿me entiendes? al igual que tú no quieres competir al igual que tú no quieres competir con los hombres ahí voy con el respeto tú no quieres competir con los hombres creo que puede ser injusto porque creo que a una que dejaron competir no hace mucho creo que fue una pasión que ella ganó pero ella estaba en hombre como número 77 500 500 él era 500 en el mundo y ya no número uno en mujeres rompió récord en el de las mujeres y había uno de levantamiento de pesa libre que también entró y rompió y rompió récord o sea las mujeres yo era en unas universidades ellas se peleaban por el tercer lugar porque habían dos trans compitiendo que siempre quedaban primero y segundo entonces son años de esas mujeres entrenando yo creo que fuera de los años de entrenamiento yo creo que es como dice Girelli es como una falta de respeto a esas mujeres para mí porque también el cuerpo de una mujer y un hombre no es lo mismo pero eso está muy claro todo el mundo ajá pues obviamente el hombre bueno todo el mundo está claro eso es lo triste pues los hombres nacieron con más fuerza ahora cuando yo voy al gimnasio yo veo a esos hombres que tienen las pesas esas que ni yo o sea yo no las puedo levantar no hay break y es como que poner a una mujer trans ahí pues ella tiene la fuerza para poder hacerlo le va a pasar el rol a las mujeres que pelearon para estar allí es como que medio injusto otra vez digo no es que no compitan pero que le hagan justicia a las personas que están compitiendo y que como tal trabajaron no es que no trabajen tampoco pero es como que lucharon para tener esos derechos que antes no se podían competir las mujeres no podían competir ahora pueden competir de momento viene un hombre vamos a decirlo superficialmente sin tacto alguno pero vamos que así lo voy a decir viene un hombre porque se piensa que se identifica como mujer y dice ah yo quiero competir contra ti y te la han visto sabes como que hagan lo mismo pero en competencias de inteligencia con la mujer nos van a bajar nos van a bajar porque las mujeres pero volviendo a lo que dice Leira yo considero que está brutal que tú eres dueño de tu arte tú estás creando algo cool simplemente para entretener y estas compañías están tan locas de tener esas muertas para para impulsar sus agendas como si como si el público a lo que va al cine a ver ok este que otro género nuevo me pueden vender yo lo que quiero ver si yo quiero ver el Star Wars yo quiero ver dos zánganos con lightsabers peleando yo a mí no me importa que fulano está enamorado de fulano no me importa nada de eso yo lo que quiero ver es dos zánganos pelear si es verdad y también y también y la industria últimamente lo que está es detrás de eso de meternos por boca y nariz la agenda y voy a decir algo y aquí aquí me voy a buscar fuego yo no pero dilo porque es para jire es una pregunta para jire ah no pues suma suma dale dale tú tú generas tú eso que están esas agendas ese tipo de mensajes realmente a tu generación es efectivo o tú misma cuando vas a ver una película y dices ay Dios mío yo lo que quiero es entretenerme y ahora me están perdiendo de que este tipo es tal cosa o está pasando este reloj es algo que funciona contigo o tú también te sientes cansada como que lo que quisieras ver es entretenimiento y ya pues no sé es que yo hablo por mí porque pues yo no sé mi generación es bien como se puede o sea mi generación no es de cristal lo que pasa es que somos muy expresivos en lo que no nos gusta lo que sí nos gusta y pues yo sé que en mi generación respeto un montón eso porque lo he visto y no es que esté cansada pero no te incomoda no te incomoda a mí no me incomoda pero a cierto punto me aburre a veces porque no como por ejemplo la de es que lo veo normal para mí es como que ah ok como que no lo veo no me hace el efecto que maybe la compañía quiera hacer conmigo por ejemplo la de ay se me olvidó el nombre de ese Woody y Woody ah la de Toy Story ajá pero se me olvidó el nombre Buzz Lightyear que maybe querían dar un mensaje con eso pero a mí era como que pues para mí ya son normales como que pues a mí no me hizo efecto estaba cool pero a mí no me hizo efecto si es que la película de momento giró en torno a eso y era como que ok esto pudo haberse quitado y no no o sea esto parecía dejó de ser la película de Buzz Lightyear para hacer la película de la de la chica este con su relación este homosexual como que ok cool pero yo creo que no hay más de una hora verdad ustedes se recuerdan que yo me tengo que dar una terapia ay verdad llevamos una hora y dos minutos ahora si acabo de decir algo y no ahora ya perdón está bien pero lo dejamos lo dejamos porque como era fuego para mí pude aguantar yo tampoco ya bastante con lo que he dicho ya bastante con lo que he dicho gente muchas gracias por haberse unido a este podcast de verdad que si les interesa lo que hemos conversado y pueden comentar se lo vamos a hacer porque yo sé que este podcast ha sido bien variado que va a generar muchos comentarios yo y también pongan temas controversiales para ustedes que quieran que nosotros discutamos aquí así que lo pueden poner en la sección de comentarios si ya llegaste exacto que pongan a Misael a sudar si ya llegaste hasta este punto del podcast muchas gracias gracias que te ha gustado lo que has visto o te han enfocado tanto que dijiste no me voy a quitar hasta el final le voy a ver la barba sudada a Misael así que Jesús ahí lo tienes punchadito para que lo vea la barba sudada a Misael haz un screenshot y me lo envía después y yo con mucho gusto la pongo también en Instagram y en los stories gracias a todos por irse ok te mutié ok no es broma muchas gracias a todos por unirse nos vemos recuerden que subimos podcast los martes y los jueves martes son los días jueves son en la terapia con Misael los días son con las chicas y demás esperemos que tengan un excelente fin de semana Dios los bendiga un montón este fin de semana es fin de semana de no hay nada ¿verdad? no el fin de semana pasado fue el fin de semana de padre no hay ninguno no hay nada es para por si acaso enviar saludos gente nos vemos la próxima esto ha sido este podcast de la terapia la terapia nos vemos bye bye ellos son Alex Díaz Leira Alba y Misael Millán en la terapia el podcast y Misael Millán